Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas Asa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bastante bien. Qué bien poder conversar y poner toda la violencia que hay a veces en palabras. Cuidado, cuidado, cuidado como viene, cuidado como viene. Eso, sí, sí, como una energía que sí es necesario poner. Una preguntita, ¿el humor puedes considerarse como algo también de agresividad? Como un canal para expresar la agresividad, ¿verdad? El chiste, ¿no? El agresivo, ¿no? Todo tiene intencionalidad. Sí, pero eso es diferente porque no tienes preparado el chiste, ¿no? Es algo más preparado, pero no siempre... Digo que el humor se produce en el momento. Ah, es verdad, que la Trujillo produce en el momento. Yo hago chistes en el acto. Si quieres un acto, yo te hago un chiste. Pero no es lo mismo el humor que el chiste, porque el humor es como que uno le quita como más importancia a una cosa que le duele, ¿no? Pero el chiste es como que le suelta al otro, ahí la lleva, vamos. En el chiste te habla una represión. De reprimir lo dices. ¿El chiste qué? Te habla una represión. Tiene una relación con el humor. Siente el chiste, ¿no? Y el humor también. Pasa lo que no se anima a pasar a través de la risa. Bueno. ¿Por qué estáis llamando al sarcasmo, al reírse de uno mismo? Para reducir, ¿no? Para elaborar de otra manera la situación. Claro. Claro, claro. Y es muy necesario el humor para la vida, porque si no a veces uno es como rígido frente a las cosas, ¿no? Y el humor ya te hace... Flexible. Hay terapia. La risoterapia. Pero es muy artificial, ¿no? No hay un mecanismo hormonal. Se segregan endorfinas. Pero va todo unido. Es unido a la representación y a la idea, ¿no? Y al deseo que se expresa. A la descarga del afecto, ¿no? A la descarga del afecto, ¿no? Claro, por eso que yo creo que no puede ser algo preparado o enlatado como la risoterapia, sino que es algo que se produce y que además te sorprende a ti y que tú dices, ah, cómo se me ha ocurrido esto, ¿no? Claro, que es inconsciente. Para que sirva su maracos. Hay gente que ni con risoterapia se ríen, vamos, porque no están muy bien, ¿no? Pero además lo de la risoterapia es como que proponen como terapia, ¿no? Pero transformación, transformación no hay, tampoco en el chiste de transformación. Hay un ahorro de represión, pero vuelve a caer otra vez la represión. Yo tenía una paciente que se reía todo el tiempo y era toda represión. Es decir, que la risa también es encubridora, ¿no? Claro, como el llanto, ¿no? Se refiere de cualquier cosa. Claro, pero una cosa dice que es el chiste, que es eso, como dice Virginia, ¿no? Me ahorro la represión y luego vuelve la represión. Yo no me he enterado de nada, de mi agresividad, de mi hostilidad. Pero el humor es otra cosa, tiene que ver con el grado de salud. Es poder elaborar la realidad y hacerte cargo de esa realidad, pero resolver de otra manera. En lugar de con el llanto, resolver, bueno, pues eso, haciéndose partícipe de esa situación. Y es otra cosa, ¿no? Y además está el humor que permite reírse de uno mismo. Claro. Y en no tomarse tan en serio, ¿no? Porque todo es encubridor, ¿no? Entonces no tan en serio, ¿no? Porque uno mismo también entra en el juego. De la ridiculez, de la mediocridad, uno entra en el juego. Sino que es todo para los otros. Pero es que en la ridiculez y en la mediocridad pareciera que el tipo se cree uno, ¿no? Y en el humor es como se desdobla, porque se ríe de uno mismo. Ya está él y está el otro, ¿no? Entonces ya es una aceptación de eso y eso ya es saludable, claro. Claro. No, que en el humor está la palabra. Digo, en el llanto normalmente no hay palabras. Cuando hay palabras, es después, digo, ya dejas de llorar. Para poder hablar, ¿no? Como el llanto es una anterioridad de la palabra, entonces, ¿no? El llanto es antes de la palabra. Es lo que no se puede poner en palabra. El llanto. La risa también, ¿no? La risa también. Está la frase río por no llorar. Claro. Igual que lo cómico también. Es de la imagen, ¿no? Lo cómico es del estadio del espejo también. Hay un programa en la televisión que es todo vídeos, pero todo cómico, todo cómico. Y luego, los humoristas que salen en tele, que son casi más mal que... También, es todo del orden de lo cómico. Muchos ni... Lo cómico está bien, tiene que ver con la imagen, porque cuando ves a un tipo que se cae por la calle y dan tras pie y agarra un ataque de risa. Pero es por la imagen que se... Porque le pasa al otro y no te pasa a ti. Es un poco hostil también, ¿no? Eso de la desgracia del otro. Y, además, es que sacan cada desgracia. O sea, son cosas fuertes, ¿eh? Y algunos lo exhiben. Qué fuerte, ¿no? También eso me llama mucho la atención. Ahí ahora está de moda lo de que se ponen retos así, incluso peligrosos, para grabarse en vídeo y luego lo pasan a las redes sociales. Que tienen un montón de visionados. Pero eso no tiene gracia, ¿no? Hay cosas que tú dices, me duele hasta a mí, vamos. Que hay un margen, ¿no? Hay un límite entre lo que es gracioso y lo que es ya. Tú dices, pero ¿dónde va? Pero eso debe ser la moral, ¿no? Eso debe ser la moral, el límite, ¿o qué? Porque hay gente que le da eso. Un humor demasiado negro a veces, ¿no? Es una expresión de un sadismo. Un goce ahí en el dolor ajeno. Un goce ahí en el dolor ajeno. Son como niños, ¿no? Bueno, yo también me río, ¿eh? Hay vídeos donde se caen uno tras otro y todo. Yo me lo paso y me río. Digo, pero no exclusivamente. Claro. Está bien eso de los niños porque es el payaso, el invento del payaso, ¿no? Que es la imagen que se desarticula, tiene los zapatones, la nariz que es un globo, ¿no? Es... Ah, pero ves, es interesante. ¿Sabes, Norma? Porque estuve viendo justo ayer un vídeo del mimo Marcel Marceau. Ah, ah, bueno, eso. Pero, claro, porque no hay palabra, pero hay palabra. Claro. Pero hay palabra, ¿no? Cómo crea un lenguaje sin palabras, ¿no? Cómo transmite su historia, su... ¡Ah! ¡Qué actor! ¡Qué actor impresionante! Y Charlie, Charlie... Fuera del lenguaje no hay nada, la verdad. Claro. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho, Orla? Fuera del lenguaje no hay nada. Que nunca, además, la palabra coincide con la cosa. Es que... Pero bueno. El hombre es un animalito que nace al borde de la muerte. Tiene que producir el lenguaje para... Para hacerse social y sobrevivir, ¿no? Y vivir. También digo que ese pensamiento también es novedoso. Digo que hay mucha gente que piensa que coincide con la cosa. Es la ilusión del humano. Es que esa es la ilusión de... Mamá es... Se escuchó. Que mamá es mamá. Es que hasta que no viene la castrucción, perdón por ese término tan psicoanalítico, pero es que es como que el sujeto vive en ese, ¿no? En la imagen, en lo perceptual, en lo que le llega a través de los sentidos, las ilusiones que le producen los sentidos. Claro que es un... Un humano reducido, ¿no? Como un trocito de humano, ¿no? Como un trocito de humano que le falta toda esa otra parte donde podría navegar. Porque cuando hablamos de libertad, es esa libertad, ¿no? De poder separar la palabra de la cosa. Y ahí ya entras en otro universo. Simbólico. Ahí pensé en lo de los niños que cuando dicen muchas palabras disparatadas y se ríen, ¿no? También en la comparación con la psicosis, ¿no? Que no puede... No puede decir ningún chiste, ni puede decir... Juga con las palabras, ¿no? Claro. Que en el niño puede ser, digo, que está aprendiendo palabras nuevas. Está disparatando. Está disparatando. Ay, qué lindas palabras. Es que es como que el adulto después se reprime más, porque la verdad que los niños hay momentos que son tan inteligentes y da la impresión incluso que saben más de los adultos de los que están hablando. Porque te hablan así de las cosas de la sexualidad infantil, tan abiertos, ¿no? Tan transparentes. Pero claro, luego llega la... Una represión muy fuerte en la edad adulta. Porque yo estaba pensando... Claro, ahí ya para no acceder al pensamiento simbólico es una represión. Porque nos tuvimos que adquirir en un momento. El micrófono no se escucha. El micrófono no se escucha. Pues, ¿qué pasa? Una represión muy fuerte. Esa es la represión ideológica. ¿No? De la ideología de los estados. De... Sí, a cada uno le va a tocar de una manera diferente. Porque lo que es interesante, ¿no? Es esa... Cómo va a estar marcado por esa represión el sujeto. Y que a partir de ahí, ¿no? Que va a ser esa personalidad. Que va a ser esas maneras del otro con sus represiones. ¿No? Que lo van a dibujar, vaya. Y socialmente también pasa, ¿no? Porque cuando hay una fuerte represión, aumentan la poesía, el chiste... Lo dicho sin decir, ¿no? Claro. Hay que buscarse la manera... Esas son maneras saludables de poder expresar eso. Pero, claro, después... Una gran parte de la población se enferma. A no poder expresarse, ¿no? Expresar lo que son verdaderamente. Su... Su arte, ¿no? Que es para la vida. Yo qué sé. Eso queda reprimido. Que hay que tener unos instrumentos. O hay que trabajar para construirse esos instrumentos. Digo, porque a veces es de la educación o que has tenido. Pero a veces te tienes que buscar un poco la vida. Porque, ¿no? En lo familiar, en la vida que has hecho, no hay esos instrumentos. A Sartre decir una frase muy interesante. Dice, esto es lo que hicieron mis padres de mí. Ahora hay que ver qué es lo que hago yo de mí. Claro. ¿No? Claro, claro. Porque es una cosa. Una cosa es lo que te impusieron y otra cosa es tener esa cosa de independencia. Donde uno se hace cargo de su propia vida, ¿no? Y entonces se forma y se hace. No, no es lo que mis padres hicieron de mí. Sino lo que yo hago de mí. ¿No? Hay una apuesta ahí por la vida mía. Hay una inversión por mi vida también. Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque lo que hicieron mis padres de mí es la ideología de mis padres, ¿no? Yo no tengo la ideología de mis padres. Yo nací en otro tiempo. Tuve otros padres diferentes a los que ellos tuvieron. Tengo otros estudios que ellos no tuvieron. Otros pensamientos, otros amigos. Yo no soy lo que hicieron mis padres de mí. ¿No? Ahora, todo lo que vino después lo hice yo. Claro. Mi formación, mis relaciones, mis palabras propias, mi pensamiento propio. Está bien eso, ¿eh? Esa cosa tan obvia. Que mis padres tuvieron otros padres que yo. Bueno, otros que yo no fui el padre de mis padres, pero que además, ¿no? Que ellos tuvieron sus propios padres. Y además, por separado. Porque hay como cuatro, ¿no? Por separado. Porque uno tuvo unos padres, el otro tuvo unos padres, yo tengo unos padres. Claro. En esa lo dice con mucha claridad cuando dice, no se puede vivir en la vida de mis padres. Sí, en defensa propia, ¿no? Ajá. Esa es la vida de ellos. Ahora yo tengo... Que fue buena para ellos. Claro. Dice, fue buena para ellos, pero para mí es otra cosa. Construir su propia vida como mecanismo. Qué importante la separación, ¿no? Digamos, el separarse, separarse. Bueno, pero que... Claro, pero que... Y que además es una cosa que no es para siempre, ¿no? No es que te separas y ya estoy separada y ya está. Es un trabajo constante. Claro. Y además separarse de los padres no es dejarles de ver, ¿no? Es separarse un poco de la ideología y... Claro, no. Dejarles vivir, ¿no? Dejarles vivir como quieren. No meterse en su vida. Esa sería como una buena manera de... Ni los padres ni los hijos ni los hijos de la de los padres. Pero yo creo que cuando el hijo... Nadie la de nadie. Porque el... Claro, pero cuando el hijo empieza a dejar a los padres vivir su vida, hay como una cosa que también a los padres les das una libertad. O sea, muchas veces toman esa libertad, ¿no? Digo, porque llega un momento donde es el hijo que tiene que enseñar a los padres cómo hay que seguir la relación para ser adulto. Es de los dos lados la separación siempre. Ajá. ¿No? Tanto de los padres del hijo como el hijo de los padres, ¿no? Va y viene el asunto. Si no, no hay corte, ¿no? Ajá. Tienen los dos que salir de esa cosa bien antes, de que yo soy otro de mí. También es cambiar esa relación, ¿no? Porque es como que a veces no se puede cambiar, porque primero hacen los hijos, son hijos de los padres, y luego los hijos a veces quieren hacer como de padres de los hijos, ¿no? Y es modificar esa relación, convertirla más adulta, en el sentido que ya es un más de tú a tú, ¿no? Aquí hay una... Sí, sí. Un juego de palabras. Sí, un juego de palabras muy, muy palabroso. ¿Cuál? Que hay que mirar hacia delante, que hacia atrás ya pasó. A mí me parece que, o sea, son los padres reales, pero también es el padre, o sea, es la madre que cada vez que uno se ilusiona o quiere entrar en la vida de otra persona, ya sea su pareja, su amigo, su amiga, su compañero. Ahí es como si estuviera cayendo otra vez en eso mismo, ¿no? De que se puede... Claro. Por eso es lo que decía Clemón, todos los días. Es cada vez, es cada vez. Cada vez, como dice la canción. Claro. Esa que bailábamos. Todos los días, algunas veces... Algunas noches, siempre, sí. Claro, porque también cuando hay personas que se ponen en esa posición, ¿no? De decir a los otros lo que tienen que hacer, por ejemplo, ¿no? Pero también el que es dicho, también se pone en la posición de dejarse dominar, ¿no? Dejarse... Porque claro, esa posición que estamos diciendo de independizarse de la madre, que para eso hay que aceptar que hay un padre para salvarse de la madre, ¿no? ¿Cómo te vas a... ¿Cómo vas a aceptar eso, no? Claro. Uno de los dos tiene que romper esa alianza, porque el hijo, teóricamente, quiere ser el falo de la madre, y la madre es el falo del hijo. Alguno de los dos tiene que romper esa alianza. A veces el hijo es mayor, que tiene más madurez que los padres. Claro, claro, claro. ¿No? Es que estás hablando de la teoría del amo y el esclavo, pero da igual quién sea. O sea, eso es esa posición hegeliana donde yo sigo dependiendo, soy tu pene, haz conmigo lo que quieras, ¿no? O tu esclavo, haz conmigo lo que quieras. Y el otro buscando... ¿Te conviene dejar de alienarse a los padres para alienarse a algún proyecto social o a alguna cosa? Porque... Porque si no... ¿Te acuerdas que Menaza habla de alienación a un modo de vivir? También. También. Modo de vivir. Me alieno a mi manera de gozar, vaya, ¿no? Que me alieno a esas cosas que me van a hacer gozar, ¿no? No, pero dejo de lado la sorpresa de todos los días. Un día no es igual al otro día. Cada día es diferente. Si yo me alieno ahí a mi forma de... A mi personalidad, dice él. Mi famosa personalidad. Ah, sí, sí. Pero hay un aforismo. Mi personalidad, dice. Hay un aforismo que dice que uno no se aliena al trabajo, sino que se aliena, ¿no? Sigue trabajando como trabaja porque está alienado a su forma de vivir y que tiene que conseguir el dinero para mantener esa forma de vivir. Claro. Yo no entendía así. Tengo que seguir haciendo las cosas para conseguir esa economía, que bueno, en nuestro caso está claro, ¿no? Bueno, pero eso es un malentendido porque a veces hay y a veces no hay. Y esa es la realidad. ¿El qué? ¿Eh? Que a veces hay y a veces no hay. Entonces eso de conseguir para mantener una forma o un estatus, ¿no? Ahí la burguesía, el estatus, quiere mantener, ¿no? Pero lo que pasa es que la realidad te dice que a veces hay y que a veces no hay. Pero hay una realidad que produce cada uno. Cada uno tiene su vida y está alienado a eso. Entonces, para poder modificar esa vida que no tiene, tiene que modificarse. Entonces, modificándote transforma la realidad, tu realidad. Sí, pero... No podemos decir que no hay... ¿Cómo, cómo? Que para vivirla también hay que hacer un trabajo. Es que es para vivir, para vivir. Hay que hacer un trabajo, ¿no? Si no que te quedas ahí viéndola venir. Digo que siempre que... Somos trabajadores. Claro, pero yo entiendo lo que ha dicho Clemence, es eso. En función de la vida que uno tiene, que la tiene establecida por su deseo, por esas, ¿no? Por las cosas a las que está alienado. Trabaja para mantener eso. Si yo me quiero seguir psicoanalizando, tengo que producir el dinero para ello. Pero porque entonces sabes que la vida no la tienes. O sea, que es que la estás produciendo. Con tu trabajo la estás produciendo. Claro, 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 claro. Si vas a trabajar, no se cae. Claro, claro. Eso están diciendo, sí. Eso me parece que dependa de las circunstancias externas. No, no, no. Depende de ti el proyecto en el que estás, que es muy importante, porque solas ninguna podríamos tener la vida que tenemos. Vivir la vida que vivimos, mejor dicho. Sino que es también ese proyecto, ¿no? Que nos sobredetermina. Sí, y crecer como estamos creciendo, ¿no? Claro. Tengo que esa grupalidad, la fuerza que tiene. Perdóname, que no hay vida sin proyecto. Una ilusión, que me voy a pique, dice el poema. Una ilusión, que me voy a pique. Y es eso, la ilusión es tener un proyecto. No se puede vivir sin ilusiones, ¿eh? Es muy... Una vida sin ilusiones. Sin proyectos. Sin proyectos. Que también eso a veces está bastante negado. ¿El qué? El deseo. ¿Qué? Que es difícil, sobre todo en el caso de la mujer, reconocer el deseo, ¿no? Y trabajar para ese deseo. Guay, del hombre. Deseo de lo que sea. Yo qué sé. Quiero ser artista, quiero ser poeta, quiero ser... Todo cuesta, además, un dinero. Saber eso es importante también. Pero eso es lo que te baja de la ilusión. Depende también un poco de la vida. Que no puede ser un límite, una barrera, digamos, que debo trabajar para conseguir esa vida que deseo. Claro, claro. Eso es lo que nos muestra el proyecto Grupo Cero, ¿no? Y Menaza, que tienes que trabajar, ¿no? Porque también... Claro, porque cuando dices, quiero ser artista, lo primero que te dice, pero... ¿Dónde vas, no? Si de eso no se puede vivir. Porque a veces uno utiliza, como en el fondo mismo, de yo trabajo, trabajo, trabajo. Pero el trabajo también tiene que ir aparejado a la producción de una economía. Claro. Porque si no produces esa economía, por mucho que trabajes, no hay esa sobredeterminación que mantenga esa estructura. Alguien está pagando por ti. Que el dinero es como ese lazo económico que tenemos con la realidad, ¿no? ¿Cómo es? Sí, no, porque surge la figura de la prostituta ahí. Ahí surge la prostituta. Donde cree que tiene que pagar por... Alguien le tiene que pagar. Digo yo, ¿no? No, la prostituta es una trabajadora que trabaja... Si no le pagan, no es una prostituta. Es una trabajadora. Eso no surge ahí. Lo que surge, no sé lo que es. Pero lo que yo estoy diciendo es que Menaza y el pensamiento de Menaza nos enseña que si lo quieres, te lo tienes que trabajar. Es decir, que tienes que ganar dinerito para poder mantenerlo. Y que se pueden ser varias cosas a la vez. Que uno puede trabajar de psicoanalista y a la vez puede ser artista y puede ser cantor y puede ser bailador y puede ser pintor. Pero que la sociedad no te va a decir, como en otros países, escribe un libro, pinta un cuadro, ¿no? Va a animar eso, ¿no? Es que las puertas de la creación son así de chiquititas para muy poca gente, para cuatro o cinco. Pero los demás que quieren desarrollar su arte pues lo tienen que ir haciendo ellos, construyendo ellos. Con su trabajo, claro, sí. Trabajen en eso o en otra cosa. Pero creo que normalmente, claro, cuando... Si uno dice, yo quiero ser poeta. Pues le dicen, te vas a morir de hambre. Tienes que hacer otra cosa, ¿no? Que a lo mejor no. Como poeta puede... Económicamente le reporta los beneficios para vivir de esto. Puede ser también. Estaría genial, ¿no? La verdad. Estaría genial. Qué cosa. Pero bueno, digo que... También poeta se hace porque... No. Ahora hay mucha gente que con el primer libro ya es el poeta. Pero digo que un poeta se va haciendo y se le acaba reconociendo al cabo de los años, al cabo de los libros. A ver, digo... Que es muy fácil decir. Yo soy poeta y me quiero dedicar a eso. Pero digo que es algo que también se va construyendo. Que se sabe también un poco... Después hay que... Hay que ir haciendo esa carrera también. Como las otras carreras. Y por lo que vemos, por ejemplo, en el programa Poesía Más Poesía, vemos que son personas... O sea, que estaban implicados en el mundo de muchas maneras, ¿no? Que no solamente era una persona aislada. Hay de todo. También lo sabía. Pero... Generalmente estaban atados al mundo con diferentes formas de trabajar. De transformar la realidad. Claro. Y que trabajasen de lo que trabajasen. La poesía siempre estuvo con ellos. Y siempre le dedicaron un montón de energías, un montón de trabajo, ¿no? A la poesía. Digo, más allá de las circunstancias. Más allá de que trabajasen o no. Más allá de que tuviesen hijos o guerras. Digo, que hay un compromiso, ¿no? En las poetas de un amor, ¿no? Es lo mismo que cualquier... Se me apareció la imagen del médico cirujano. El médico cirujano, si no practica la cirugía, jamás va a ser un médico cirujano. Digamos que con todos pasa lo mismo, ¿no? Un albañil. Para ser buen albañil tiene que trabajar todos los días en la construcción de una casa. Si no, nunca va a llegar a ser un buen albañil, ¿no? Digamos que un poeta también. Se tiene que entregar a ese mundo. Tiene que entrar en ese mundo. Tiene que hacerse de ese mundo. Tiene que trabajar ahí. Digamos, no todo es construible. Todo es construcción. Y luego también vemos la relación... Hablando de la reconstrucción. Pero todo es construcción, ¿no? Que también vemos que no es en solitario la multitud de relaciones que tenían entre sí, ¿no? Tanto de la influencia de otros poetas que han leído como las relaciones que incluso se unían a veces para hacer manifiestos, para ir en contra de... O a favor, ¿no? De lo humano, de la vida, ¿no? De lo social. Que no estaban solos. Que siempre es en conjunción de varios. Hay una canción que dice, yo quiero ser torero. Torero quiero ser... Bueno, pero también está la escuela para ser torero, ¿no? Tiene años, años de formación en torero. Para que lo dejen entrar ahí con un toro de verdad. Hombre, imagínense que estamos en medio de una llanura y que ahí dice, quiero ser pintor, pero... Y el lienzo, ¿quién lo paga? Y la luz eléctrica para no sé qué, y la modelo para no sé cuándo. Que no suceden las cosas en medio de nada. Suceden en, ¿no? Que ese sostenimiento de esos lugares, de esas posiciones, de aquellos que desean también que tú estés haciendo eso y que lo permiten, todo eso es una infraestructura económica. No solo afectiva. Claro. Y gente anterior a mí que hizo ese trabajo... Claro. Que hay que reconocer también. La deuda simbólica, además, ¿no? Otra deuda que es también dar cuenta de lo que antes que yo también ha... han hecho posible que yo exista, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Ah, creía que iba a decir qué bonita ha salido, qué bien que te han hecho. Estabas hablando de las fotos, ¿no? No, que digo que también en la escuela uno se prepara, pero también en algún momento está con los compañeros y viene gente joven. Digo que también está eso, digo, la escuela... Las generaciones futuras, claro. Es que es para adelante que hay que pagar la deuda simbólica. Para mí es que van después. Bueno, parece que llegó el tiempo. Sí. Sí. Lo sabíamos, lo sabíamos. Y sabíamos que estamos en los últimos programas de esta temporada. Aprovechen, aprovechen, aprovechen. Así que lo que no digáis en este último programa, pues hay que decirlo después. Ah, pues sí, sí. Decir que, claro, el tiempo es del futuro para atrás, para el pasado. Estamos determinados por el futuro. ¿Cuándo entramos en vacaciones? Con este programa, ¿cuándo entramos en vacaciones? A partir de la semana del 18 de julio estamos de vacaciones. A partir del 18 de julio. La semana del 18 de julio. Julio, julio. ¿Eso hace más valiosos estos últimos programas? Nos queda un mes y dos semanas. Seis semanitas. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y vacaciones. Y vacaciones. Seis programas. Ah, muy bien. Vamos a hablar muchas cosas. Para luego volver. Morenitas. Bueno, hasta el próximo día. Dejamos con el tango y yo. ¡Disfrútenlo! Yo soy casi feliz canción desesperada y festejo el verano como a mi se me canta. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 917581940.